Bienvenidos a Propuestas. ¿Qué tal? Este es el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el programa de hoy va a estar dedicado a repasar un evento fundamental en el desarrollo de la vida democrática de nuestra institución. Estamos hablando de que el pasado sábado 28 de abril la Asamblea Universitaria, el órgano máximo de la universidad, llevó adelante la elección de la fórmula de rector y vice que va a administrar la Universidad Nacional de Entre Ríos por el periodo 2018-2022. Un día muy especial para la universidad y para su vida democrática. Nosotros en el marco de la autonomía universitaria como institución pública tenemos la posibilidad de elegir nuestras propias autoridades. Eso es un resguardo constitucional muy importante y en un día en el cual tenemos que elegir la fórmula de rector y vice-rector. Fueron ocho años, dos gestiones de trabajo muy duro, donde se manifestó el crecimiento de la universidad en todos sus aspectos, académicos, con nuevas carreras, con desarrollo en el área de atención muy importante, con el área de investigación, equipamiento de laboratorios, que creo que fue un periodo muy beneficioso para nuestra universidad, gracias a la política del gobierno nacional de ese entonces, que nos acompañó con un rol protagónico de la universidad en la vida pública de la nación. Un propósito que tenemos que es el de la apertura de la universidad para asumir el compromiso social que nos corresponde como institución, vinculándonos con todas las organizaciones sociales, con las organizaciones productivas, con los gobiernos locales, gobierno provincial, gobierno nacional, que hemos trabajado todos estos años codo a codo en muchísimos de los problemas, aportando desde la universidad lo que tenemos, básicamente es ser referido al conocimiento para colaborar en la resolución de los problemas. Durante la sesión de esta asamblea universitaria fue elegida como ganadora la fórmula conformada por Andrés Sabela como rector y Gabriela Andretich como vicerectora. Bueno, el resultado es para la fórmula Sabela-Andretich, 111 votos, para la fórmula La Saga-Schuller-69. Proclamamos entonces la fórmula de rector y vicerector para el periodo 18-22 al contador Andrés Sabela y a Gabriela Andretich. Durante la campaña en varias oportunidades mencionábamos de que tener la posibilidad de ser candidato a alguno de los cargos que la universidad elige, ya sea de decano, vicedecano, rector o vicerector, es algo muy especial, es muy distinto seguramente a cualquier otro proceso electoral que uno puede tener en otros ámbitos. En general, quienes tenemos la posibilidad de participar en este tipo de procesos, tenemos muchos años dentro de la institución y uno comenzó a caminar la institución como estudiante, luego como graduado, como docente. Es un proceso en el cual hay mucho de compromiso, mucho de expectativas y bueno, indudablemente algo muy especial. La asamblea de hoy es un acto que muestra el compromiso de los distintos estamentos y muestra también un camino hacia donde tiene que ir la sociedad y que es que participando de manera colectiva, de manera democrática, hay que buscar soluciones y alternativas de mejora y de progreso en todas las organizaciones, porque en definitiva esto significa progreso y mejora para la sociedad. El contexto socioeconómico y político en el cual nos va a tocar gestionar es un contexto diferente al de hace algunos años atrás, que va a haber dificultades vinculadas a la situación económica. Esto para el sistema universitario no es nuevo y creo que lo más importante es que tenemos que estar abiertos, estar intentando mejorar todo lo que se pueda y de la mano de la planificación y del armado de proyectos y de programas que sean serios, que sean contundentes, poder justificar las necesidades que tiene la Universidad Nacional de Entre Ríos para seguir creciendo y para seguir atendiendo las necesidades de la provincia. Así que si bien el contexto va a ser complejo, estamos dispuestos, y lo sabíamos que iba a ser de esa manera, que hay que redoblar los esfuerzos para que la universidad siga en el camino en el cual se encuentra hoy. Necesitamos del compromiso, necesitamos de las ganas de trabajar y creemos que justamente la Universidad Nacional de Entre Ríos, una de las grandes ventajas que tiene, una de las grandes fortalezas son sus recursos humanos. Razón por la cual, digamos, no tenemos miedo a los desafíos que tenemos ni a las dificultades que va a haber en el camino, porque seguramente tenemos lo más apreciado de cualquier otra organización, que es un recurso humano con ganas de hacer las cosas bien y con ganas de trabajar en equipo y con ganas de liderar cambios, y en definitiva con ganas de seguir haciendo de la Universidad Nacional de Entre Ríos la universidad más importante de la provincia. Y quedaron así entonces conformadas las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la ceremonia de Asunción va a realizarse el día jueves 10 de mayo en la ciudad de Concepción del Uruguay. Nos vamos a estar informando al respecto. Esto ha sido todo por hoy, pero pronto vamos a volver desde aquí, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos para traerles más propuestas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!